Y hace un ratito habíamos anticipado que íbamos a hablar de los beneficios de caminar hacia atrás. Cada vez se ve a más gente, tanto en el gimnasio, por ejemplo, así, caminando en una cinta hacia atrás, o en algún parque, en alguna plaza, y uno dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué extraño, no? Por ahí es más habitual ver trotar hacia atrás como parte de un entrenamiento deportivo, que no se hace, vos lo ves en un partido de fútbol, los jugadores, el árbitro, corren mucho también hacia atrás. Pero, ¿por qué caminar hacia atrás? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay varios estudios que se hicieron para justamente medir los beneficios de caminar hacia atrás y compararlo con lo que es la caminata habitual hacia adelante. Y todos los estudios marcaron diferentes beneficios, pero beneficios que iban más allá de la simple caminata. Vamos a ver algunas de las conclusiones de estos estudios. El último se realizó en varios participantes a los cuales les pedían que durante media hora caminaran hacia atrás durante cuatro semanas. Y así midieron las diferencias, compararon con los que lo hacían caminando hacia adelante. También hay estudios anteriores que, por ejemplo, en mujeres hicieron esto durante seis semanas y se fijaron los beneficios en cuanto a reducción de peso. Pero las conclusiones, en términos generales, y vamos a ver los diferentes estudios, tienen que ver con mejoras en la estabilidad y el equilibrio. Y esto es porque no es lo mismo caminar hacia adelante que forzarnos a caminar hacia atrás donde tenemos que, por un lado, estar mucho más atentos, porque no es algo que hagamos habitualmente, estar conscientes del equilibrio, del espacio que tenemos alrededor. Necesitamos hacer un esfuerzo diferente al que realizamos cuando caminamos hacia adelante que lo tenemos naturalizado. Y esto además nos entrena para el equilibrio y para prevenir caídas en las tareas habituales cuando estamos, por ejemplo, caminando hacia adelante. Así que es muy bueno en este sentido. Otro de los beneficios tiene que ver con aumentar la resistencia de los músculos. Y esto es también, porque al caminar hacia atrás se dan pasos más cortos, más rápidos, más firmes, se activan y se trabajan los músculos de una manera diferente a la que lo trabajas habitualmente, entonces vas a aumentar la resistencia muscular. Me pasó subiendo una montaña, que estaba muy cansada, entonces lo empecé a hacer para atrás. Y pude subir, digamos, o por lo menos combinar. Poco hacia adelante y poco para adelante. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Bueno, así hay lugares donde subís montañas que te dicen hacia adelante, ¿no? Claro, me costaba muchísimo hacia adelante y medio de costadito. Y por lo menos no cansaba los mismos músculos. Claro, trabajas diferentes. Trabajas diferentes. O sea, tenían los músculos quemados, debería ser. Sí, sí, ponéle. Así que esto es bueno también para trabajar los músculos de manera integral, ¿no? De una forma que uno los trabaja. Pero vos caminás para adelante y por ahí vas a decir, bueno, camina una hora. Sí, lo que se probó, o sea, el último estudio que se hizo, media hora todos los días. ¿Qué? ¿Caminar media hora para atrás? Media hora para atrás. Media hora. Pero hagamos cosas que se pueden hacer. Podemos hacer menos, sí. Y media hora para atrás es por ahí un poco complicado. Podés hacerlo menos. ¿Y no se puede sumar? O lo podés intercalar. No, hay planes de... De a cinco minutos, de a tres minutos. Sí, bueno, hay planes de entrenamiento donde hacen combinar, por ejemplo, cinco minutos de caminata hacia adelante, un minuto hacia atrás. Cinco hacia adelante, un minuto hacia atrás. Lo hacen de manera combinada. Ah, bien. Sí, eso es más llevadero, ¿no? Y sí, por media hora para atrás. Por ahí, media hora hacia atrás. Media hora hacia atrás lo hacen mucho en la cinta. En dentro de un gimnasio, en cinta, sí. No, no es fácil. No, tenés que estar muy concentrado. Por eso, además, es un desafío también para la mente, no solo para el cuerpo. Otros beneficios de caminar hacia atrás. Protege las articulaciones. ¿Y por qué protege las articulaciones? Porque justamente al trabajar los músculos de manera integral, hace que las articulaciones estén más contenidas. Sobre todo, las articulaciones de las rodillas. Y también mejora mucho la lumbalgia, porque activa músculos de la espalda, que de otra manera no es tan fácil trabajar. La espalda baja. La espalda baja. Mejora la función pulmonar, también porque requiere un mayor esfuerzo a nivel justamente respiratorio. Y además adelgaza. Se consume un 40% más de calorías caminando hacia atrás y caminando hacia adelante. Y tres minutos de caminata hacia adelante es lo mismo que un minuto de caminata hacia atrás. En cuanto a gasto calórico. Que rinde más. Rinde mucho más. Que más calorías. Que más calorías. Así que, bueno, si podemos intercalar el caminar hacia atrás dentro de nuestra rutina de ejercicio, mirá todos los beneficios que nos va a traer. Así que no miremos al que está caminando hacia atrás, como si no, ¿qué hace? Bueno, no. Está haciendo un buen trabajo. Bueno, vamos a hacer 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 un buen trabajo. ¡Gracias!